Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad Bienvenidos al embalse Agua del Toro Nunca en 3 años y 3 meses de viaje nos había pasado una cosa así Este dique se encuentra a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza y a unos 80 kilómetros aproximadamente de San Rafael Para llegar acá nosotros vinimos desde San Carlos y tomamos la ruta 40 Hicimos unos 96 kilómetros aproximadamente hacia el sur de los cuales los últimos 40 kilómetros fueron exclusivamente de ripio así que tengan en cuenta si van a venir para este lado que hay un gran ripio por recorrer, vengan con mucha paciencia y tengan en cuenta también si vienen en épocas de lluvia que el ripio es muy muy finito así que es muy difícil acceder porque hay partes que están muy pero muy flojas ¡Ay mamita! Este embalse es el segundo más grande de la provincia de Mendoza pero es el más alto de Argentina es la presa que tiene más cantidad de metros de altura de nuestro país Esta presa de bóveda simétrica de doble curvatura tiene unos 118 metros y medio de alto convirtiéndola en la más alta de la Argentina Como ven este embalse tiene una forma bastante particular que se la fue dando la naturaleza y tiene una superficie de 1085 hectáreas ¡Gracias! 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 Este embalse se terminó de construir en 1974 y se construyó con la idea de encauzar las aguas del río Diamante que tenía grandes crecidas que afectaban a los pueblos de abajo pero también se creó con la idea de la generación de energía eléctrica y además también de reservar agua para el riego El agua de este embalse se aprovecha para el riego de unas 90.000 hectáreas y como verán allá está la merche y nosotros estamos completamente solos de hecho esta es toda la ruta por la que se accede a este dique y por la cual se puede continuar a través de este túnel que tenemos acá a mi derecha y podemos transitar muy tranquilos por toda esta estructura de hormigón porque no hemos visto pasar ni un auto así que se nota que es poco explotado turísticamente pero sí se utiliza mucho para la pesca aparentemente aquí se pesca mucho el pejerrey pero también he leído algunos lugares en donde dice que se pesca la trucha no sé si ustedes lo saben lo ponen en los comentarios pero lo que sí hemos visto son muchos carteles de venta de carnadas, etc. y según lo que tenemos entendido solamente se puede pescar en el club de pesca y allá se pueden ver balsas que están estacionadas, que están amarradas seguramente se utilizan o para pasear o también para la pesca ven lo que es el color del agua es un verde esmeralda precioso porque justamente es el color del agua del río Diamante que es el que está embalsado en este dique desde acá se ve más encajonadito al dique como está bien encajonado y en el agua se ven un poco de los sedimentos que van cayendo de las paredes naturales que tiene este dique que son de arenisca y también son de piedra y arriba, ahí arriba hay cactus porque seguimos en lo que es el clima árido así que los cactus se hacen presentes cruzando el puente del otro lado tenemos el río Diamante muy impresionante toda la estructura que hay y hay hasta un túnel vaya a saber hasta donde llega eso que es todo para los empleados de la hidroeléctrica y del otro lado miren todo lo que es esta estructura de hormigón tremendo una obra de ingeniería espectacular el hormigón que se utilizó para construir esta presa tiene 270 kilos de cemento por metro cúbico impresionante todo esto para soportar los movimientos del llenado y el vacío del dique y el cauce del río Diamante y el vacío del dique nos ha tocado un día hermoso yo estoy casi en remera con este saquito nada más y hace un par de noches que ya no estamos poniendo la estufa porque vienen estando bastante tranquilos los fríos hay que tener en cuenta que la operación hidroeléctrica provoca aumentos imprevistos del caudal de agua entonces es importante que no se puede acampar abajo porque si largan agua de golpe o llega mucha agua por el río es muy peligroso así que no se puede acampar aquí nosotros estamos frenaditos porque justamente vinimos a trabajar y acá está piedra libre escondido mirá con una vista hermosa estoy empezando a terminar este diseño que es para Pablo Pablo le quería hacer un regalo a su hermano a su hermano le gusta mucho andar en moto y me mandó una foto de un paisaje que le gustaba mucho acá hay un ¿cómo se llama en esto? un molino y es de la plata el muchacho así que nada estoy empezando a terminarlo es un diseño para regalar sí, para el hermano espectacular bueno, cuando lo termines ¿lo mostramos terminado? sí, por favor hermoso, me encanta y esto que vemos acá es el vertedero que es un vertedero tipo con puerta estuvimos aprovechando para trabajar un montón porque la verdad que estamos muy tranquilos al lado de este dique y francamente pareciera como si estuviese abandonado porque no apareció en toda la tarde ni un solo vehículo nadie, ni una persona no hemos visto a un ser humano acá y nada, nos parece súper loco pero bueno, como hay un cartel que dice prohibido acampar vamos a movernos ¿vos qué opinás? que sí, yo creo que hay un cartel ahí que dice prohibido acampar no es más tranquilo yo me correría aparte hay un lugarcito ya más tranquilo sí, hay un lugar que está marcado en Overlander pasando el puente para mí hace referencia a bajar por eso también dice que no se puede meter uno en el lago, en el dique yo estaba pensando eso en verano deben venir a cantidad hoy no hay nadie parece abandonado pero es un lindo lugar como para venir a pasar el día yo creo que los fines de semana también viene gente estamos en un día de semana y está básicamente desierto realmente parece un pueblo fantasma y sin pueblo porque no hay nadie acá mirá, nos movemos yo no sé si lo voy a terminar en un rato pero ya lo llevo mirá mucho no le falta mirá como vas avanzando qué hermoso el molino el molino la moto y es una foto que me pasó él que al hermano le gustaba mucho así que nada traté de representarla lo mejor que pude bueno, falta poquito para que esté terminada sí vamos a movernos arrancamos camino hacia el otro lado del túnel wow miren lo que es esto todo de piedra hay algunas caídas en el piso así que se ve desmoronar ah la pelotita miren esto este lugarcito está marcado en New Overlander dice que se puede pasar la noche acá ya han dormido varios viajeros está todo bien así que acá vamos a pasar la noche para estar seguros seguros de que no nos vengan a despertar y nos digan que nos tengamos que ir ¿no? buen día buen día un nuevo día en la vida del rodantero amanecimos dormimos muy pero muy bien acá pasando el puente ¿el puente? sí, no hizo frío me sorprende que cada día está haciendo menos frío y encima un silencio sí, bueno eso tiene que ver un poco con el cambio climático y como estamos destruyendo bueno, al planeta pero la verdad dormimos muy bien dormimos muy bien muy tranquilos quiero que vean porque esto ya está terminado terminado, mirá espectacular ahora yo se lo escaneo y se lo paso por mail a Pablo cosa que él vaya a la gráfica y lo labure de la manera que quiera tanto como para hacer un sticker para una taza o para hacer una remera o un plotter o no sé lo que está muy bueno de esto es que lo pueden agrandar y plotterlo en una pared o en un vehículo o donde quieran o achicar y hacer calcos exactamente así que nada feliz de poder seguir dibujando o en un vehículo y y Motor encendido La merche se está calentando Vamos a volver Por el túnel Para el lado del dique A tomar unos matecitos Volvimos al dique Pero a otra parte Ayer estábamos allá En el otro mirador ¿Qué es esto? Me gusta sentir bien aquí cuando tomas mate Sí, aprietas bien ahí las piernas Mirá, ahora entiendo por qué cartel Vos sabés que es allá abajo Se ve un fogone Mirá, bien al borde de la costa ¿Viste? Es como que la gente baja Y se van a pasar la noche ahí Y capaz que se acuerdan a dormir Es peligroso Claro, y de repente hay crecida Porque esto seguramente que es más visitado en verano Entonces que vienen acá Y capaz que hay una crecida del río Y tienen que abrir las compuertas Y bueno, se vemos Como dirían los cordobeses Tenemos un pájaro dentro de la camioneta ¿No salió por tu ventana? No, está adentro ¿No es este? Ah, es verdad Entró, mirá Tremendo Vení amigo Vení Acercate Me gusta porque ni se preocupa por mí Sino que está picando cosas Está buscando comida ¿Eh? ¿Nunca en tres años y tres meses de viaje Nos había pasado una cosa así? No, qué lindo Tremendo Qué linda sensación Que el ave entre así como si nada a la casa Sin miedo Evidentemente Están acostumbrados a que les den de comer acá Yo calculo que es eso Porque estamos en el medio de la nada Y la única semilla que debe caer acá Es la nuestra Si traemos una galletita Un pan Entonces vienen a buscar Pero no está muy relajado El ave Bueno, y quiero decir que hoy es sábado Estamos en fin de semana Y yo dije Para mí esto los fines de semana se llena Cric, cri Se llena de pajaritos Cric, cri Cric, cri Sigue siendo Fantasma este lugar El dique fantasma Es que bueno Pero para mí Nosotros ingresamos Y tuvimos cuando 35 kilómetros de Ripio Más de una hora Y ahora para llegar al otro pueblo 40 kilómetros de Ripio Momentos que se transformaban Como médanos Que la camioneta Se hundía Que digo Si llega a llover Por acá no pasas Así que para tener en cuenta Lo que les estaba por decir Que me olvidé recién Es que Juan tiene una teoría De que Esas aves Son almas ¿O no? Sí A mí me gusta creer esas cosas Que siempre cuando hay algún Un acercamiento Con algún ave Porque vienen sin miedo Siento que son algún familiar Y yo particularmente Que tengo un hermano A mi viejo Y a mi abuelo en el cielo Siempre esas cosas Me gustó creer en esas cosas Porque es como Están dándonos un mensaje De alguna manera ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Bueno, quiero Que lo dejen acá En los comentarios Sí, por eso tenemos Un colibrí también A pesar de que te gusta a vos Dicen que las colibrí Representan también Almas Familiares Ay, yo los amo Nos despedimos del bellísimo dique De agua del toro Y continuamos ruta Por la 40 Por este ripio Que se arma como Una especie de cuesta Así que Estamos yendo cada vez Más para arriba Y el paisaje Está muy piola Ahora No hay serruchito Pero Igual es un ripio Y hay que venir despacio Volvimos al asfalto Llegamos a la ruta 144 Miren que divino Que está el asfalto ¿Qué se siente? Volver al asfalto Después de 37 kilómetros De ripio Está planchadísima la ruta Y siento que las muelas Están ahí en su lugar Ahora Porque recién se metaban Por salir para todos lados Salimos del dique Agua del toro Hicimos Los 40 kilómetros De ripio Por la ruta 40 Hasta que nos chocamos Con la ruta 144 De ahí Doblamos hacia la izquierda Hicimos 8 kilómetros Y ahora Llegamos a Las Salinas del Diamante Nos cobraron 2 mil pesos Por el estacionamiento Son unos 4 dólares Y monedas Permite ingresar A las salinas Y también al museo Vamos a ver Qué onda Qué afortunados Por suerte No hay nada Nada de viento Así que vamos A poder recorrerlo Súper tranquilos Ay, Dios mío Mirá lo que es esto Bueno, acá estamos Más al reparo Pruebe, pruebe Mi amor No, sí Pero esta está Media rosita Mirá Qué asco Mirá 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 Y pensar que antes Se pagaban los sueldos Con sal Es cierto Estamos al lado De una mina de oro Hermoso Métete en uno En los bolsillos Y total Ya pagamos Los 2 mil pesos Mirá Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Así En ladrillo Se pagaba el sueldo Qué loco Por eso Salario ¿No? Eso es salario Qué bárbaro El primer salar Que nosotros conocimos Fue en La Pampa Ahí por Adela O por la Adela No me acuerdo bien Cómo se llama Y tremendo También tenía una lagunita De fondo Y mirá lo que es esto Esto sí que es una sorpresa Porque montañas de sal Nunca habíamos visto Esta salina Hace millones de años En la era cenozoica Era una laguna De agua salada Que al disminuir La lluvia Se convirtió En esta depresión Que vemos en este momento Y esta Es una salina de cosecha ¿Por qué? Por su posibilidad De extraer sal De buena calidad Tiene una dimensión De 2.500 hectáreas Y su costra Permanente Es de entre 3 Y 5 centímetros Voy a preparar algo Para comer Y también Para tomar unos mates Y de mientras Voy a mandar Flor de saludos El primer saludo Es para Betty Percy Que le gustan Los temas Que tratamos O que mostramos En cada video Gracias Gracias por tu mensaje Beso grande Para vos Otro saludo Para la Lalin Clin Eso por lo menos Es lo que Dice En Youtube Porque se ve que Cambiaron las formas En las que aparecen Los nombres De usuarios Y nos pregunta Sobre el video Del hotel Que se prendió fuego Si en el minuto 18.23 O algo así ¿Es Juan O es un fantasma El que aparece Atrás mío? Es Juan Pero yo no sabía Que estaba ahí El señor Y no sé No sabemos Por qué estaba ahí No sabemos Si me quería asustar O qué Pero sí Era Juan Era Juan El que estaba En el video Y yo tampoco sabía Me enteré En el momento Que fui a editar El video Porque me dijo Él Si lo había visto Y yo todavía No había editado Esa parte Malvado Así que gracias Por tu mensaje Beso grande Para vos Y un último Saludo Para Mirta Garay Mirta Varias personas Preguntaron Lo mismo que vos Y pregunta ¿Qué es lo que pasó Con la recepcionista Y con la novia Que habían desaparecido Bueno No lo dice La leyenda Que yo leí Buscamos varias Pero no No lo dice En ningún lado Lo que sí Quiero decir Y aclarar Que no lo dije En el video Es que O sea No lo aclaré Lo suficiente Me parece a mí Es que todo Lo que pasó De estas 15 personas Que se encontraron muertas Es real Encontraron los 15 cadáveres Realmente Y a partir de todo esto Es que empiezan A contar las historias Y que este señor Anciano Del pueblo Empieza a contar Así que Tengan en cuenta No sabemos Qué pasó con la recepcionista Y con la novia Pero lo demás Sabemos que es cierto Gracias por tu mensaje Y le respondo De esa manera También a todos Los que también Preguntaron Por la novia Y por la recepcionista Gracias Mirta Por tu mensaje Beso grande Para vos Gracias a todos Los que dejan mensajes Siempre Y si vos querés participar Del flor de saludo Lo único que tenés que hacer Es dejar un mensaje Abajo De este video De YouTube Miren lo que quedaron Estos sanguchitos Like a este video Si te tentaron Estos sanguchitos Y si todavía No te suscribiste A Rodando hacia la libertad ¿Qué estás esperando? Suscribite Así empezás a formar Parte de esta comunidad Además que es gratis Tienes que hacer click Y nada más Gracias por haberse quedado Hasta el final de este video Y nos vemos pronto En un próximo video ¡Gracias!